Me ha quedado la nostalgia de aquellos tiempos pasados De una vida de parrandas, de mujeres y de tragos Ya se fue la juventud y se acerca la vejez Y el amor también se fue con toda su ingratitud De esos bellos tiempos hilos me quedan unos amigos Que son el reflejo fiel de mi manera de ser Que son el reflejo fiel de mi manera de ser Nunca ambicioné el dinero porque no me interesó Pero si he gozado yo con las cosas que más quiero De una parranda en el plan En casa de la vieja sala El acordeón de Toño Sal Que nunca podré olvidar Cantando cuatro palabras Nos cogía la madrugada Al lado de una morena Y una bella luna llena Al lado de una morena Y una bella luna llena Los nombres de los amigos Se amotonan en mi mente Alfonso Murga el de siempre Y Beltrán Orozco el querido Mi compadre Andrés Becerra Escalón el alma mía Completaron mi alegría Y me hicieron gozar la tierra Con mi compadre Emiliano Que ha sido como mi hermano Con él hice tantas cosas Que la vida se hizo hermosa Con él hice tantas cosas Que la vida se hizo hermosa Pero Manaura es el sitio De mayor recordación Allí entre cantos y amor Nacieron los tres monitos Fausto, Sarita y Sofía Esos tres hijos del alma Escalón en su nostalgia Describió con gran maestría Al pasar por la tonita Despierto la realidad Que Manaura está cerquita Y se siente fresco ya Que Manaura está cerquita Y se siente fresco ya ¡Vamos!